Pasiones rosarinas que te hacen sentir Pasiones tan profundas que te hacen vibrar Pasiones que desatan ese amor visceral Las que te llenan el alma, la pasión de verdad Todas las coberturas las tendrás en igual Pasiones rosarinas lo más grande que hay Martínez de lucha en tu imán que te hacen besar Son grandes conductores como ellos no hay Pasiones rosarinas, pasiones rosarinas Si a vos te gusta el fútbol amante o local Con dios del interior la rosarina tendrás Todas las transmisiones deportivas oirás Y mucha información en la TV regional Martínez de lucha en tu imán que va a informar Todo lo que sucede en el deporte local Sobre con todos los dedos y cambias de canal ¿Por qué no te quieres escuchar? Pasiones rosarinas Pasiones rosarinas Pasiones rosarinas Pasiones rosarinas Pasiones rosarinas Buenas noches Rosario, buenas noches Región, esto es Pasiones Rosarinas, el programa que trata tanto la Asociación Rosarina de Fútbol como el ascenso de AFA, Primera División y todo lo que quieras ver del Deporte Mateo pero quiero recalcar una cosa, ayer vi un arquerazo, Ezequiel Gustavo Córdoba del Club Unión Americana que a pesar de perder 2 a 1 frente a Torito fue una figura destacada, ya lo van a ver pero lo que sigue se los comenta mi compañero Pablo Andrés Martínez Buenas noches Pablo, ¿cómo está? ¿Cómo está Toni? Muy buenas noches para todos, bienvenidos a esta edición de Pasiones Rosarinas programa que tendrá notas como siempre, pero además hablaremos de la Rosarina, los partidos, todo el resumen y también lo que pasó con Central Cordo y su gran goleada nota con el técnico de fútbol femenino de Neuls en AFA, Mariano Faulín y también con Antonio Silva hablando de su esportivo Silva mucho más aquí en Pasiones Rosarinas cuarto capítulo en el fútbol de la Rosarina la pelota volvió a rodar en otro domingo de fútbol y en Pasiones Rosarinas repasamos todo lo que dejó una nueva jornada en la primera división masculina del fútbol de nuestra ciudad iniciamos el repaso como siempre del torneo Molinas con la fecha número 4 y el triunfo de Alianza Sport por 4 a 1 sobre Oriental Central venció 3 a 2 a Diur empataron 5 goles, tiro suicio y colón en la IRRE el líder es Social Lux que goleó 4 a 0 en visita a Juan 23 Provincial le ganó 1 a 0 a General Paz que desperdició un penal en la última pelota del partido y sigue sin poder sumar en este campeonato Newell se impuso 3 a 1 Pablo VI empataron 1 a 1 Unión de Álvarez y Santelmo y la gran goleada de Mornin que es el equipo más goleador de este torneo le ganó 4 a 0 a Central Córdoba las posiciones indican que Mercadito manda con 10 Central tiene 9 8 para Newes y Provincial con 7 figuran Mornin y Alianza Sport 6 puntos para Diur 5 para Aguirre, Unión y tiro suizo con 4 quedan Oriental, Juan 23 y Santelmo en zona por ahora de desempate podríamos decir Pablo VI y Central Córdoba con 2 último sin poder sumar 0 unidades tiene General Paz nos vamos a la Copa Pinasco damos vuelta a esta página y hablamos de la cuarta fecha que tuvo la victoria de visitante de Río Negro 2 a 0 sobre Renato Leones se compuso y le ganó 3 a 1 a Defensores Unidos victoria a domicilio del Torito 2 a 1 Ante Unión Americana Banco se impuso el Siempre Difícil Arijón por 3 a 1 Provincial B cayó como local de bancario por 2 a 0 y victoria de San Roque 3 a 1 sobre 7 de Septiembre quedaron postergados los partidos de Mitre ante Esportivo y de Primero de Mayo con Tiro Federal las posiciones marcan que Río Negro manda con 10 Esportivo tiene 9 y un partido menos Arijón también suma 9 unidades bancario quedó con 8 7 puntos para banco atención que hay un lote grande de equipos con 6 unidades Renato, Mitre y Tiro Federal los 3 deben un partido tienen 6 puntos al igual que El Torito y San Roque con 3 puntos aparecen Primero de Mayo que debe un juego Defensores Unidos y Leones Provincial B tiene una unidad sin puntos Unión Americana y 7 de Septiembre que también tiene un partido menos Repasamos la última de las categorías el Torneo Mariano Reina que tuvo empates entre dos de los animadores Botafogo se dio sus primeras unidades en este torneo empato 0 a 0 ante Argentino también empate sin goles entre Sarmiento y Esportivo Silva Santa María cayó como local ante Olimpia por 5 a 2 victoria visitante de Fisharton 2 a 0 sobre San José San Martín 0 a 2 ante Jorgito Esparta perdió 3 a 0 como local de grupo equipo además fue empate 1 a 1 entre defensores de Funes y María Reina libre quedó Villa Gobernador Galvez las posiciones dos líderes Botafogo y Fisharton con 10 Jorgito tiene 8 7 puntos para Villa Gobernador Galvez y Argentino 6 unidades para Esparta María Reina y Olimpia con 5 defensores de Funes 4 para el grupo equipo con 3 San Sarmiento Esportivo Silva tiene 2 San Martín tiene 1 y Santa María Sierra sin unidades ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 Sí, bueno que la dos primeras fecha no se oyentre y la otra vez hicimos elTON fue para el grupo y para el equipo que seguimos una pregunta En un momento de eso se arrimaron, ¿no? Con ganas. Sí, se metieron todos allá a los pedazos y nos complicaron nada más. Bueno, felicitaciones. Tres puntos que valen oro. Realmente, y a seguir. Gracias. Gracias. Bueno, estamos con Antonio Silva, un luchador. Sabemos que fundó un club, ¿no es cierto? Pensando, pensando más que nada en Pablito, aquel chico que se nos fue y que todos extrañamos. Un club que recién comienza. Mucha lucha, ¿no es así? Antonio Silva, buen día. Buen día, Antonio. Es así, es una lucha día a día, una lucha cotidiana. Pero bueno, el esfuerzo, la ayuda de todas las personas que nos rodean, hoy podemos seguir con este proyecto que es a largo plazo. Es muy difícil, ¿no? La época que se vive, un poquito por los chicos. Hoy cuesta que puedan pagar una cuota, que puedan llegar al club, que puedan un montón de cosas. Que no puedan, mejor dicho. Y a veces se necesita ayuda, ¿no? Esportivo Silva necesita una ayuda. Sí, la verdad que sí, porque hay muchísimas falencias en los chicos, en los padres. Entonces, una lucha de día a día, porque como sociedad estamos un poquito mal, más que nada. Y entonces necesitamos por ahí la ayuda de todo, porque para sobrellevar todo esto tiene un costo extra. ¿Cómo se te da por fundar un club? ¿Era como que querías mantener ese espíritu de cuando llevabas a tu hijo a jugar, a Pablito? ¿Cómo nace? Contame un poquito. Bueno, era cuando yo era coordinador de Juego 23, él jugaba ahí, en todo su día jugaba ahí. Y él siempre me decía, hey, pa, ¿por qué no te hace un club? Entonces, cuando pasó eso con él, lo que primero pensé hacer eso. Y a él le pasó estando en una canchita de fútbol. Entonces, se me vino a la cabeza, a la mente, todo eso, de poder hacer algo por los chicos del barrio y en honor a él, más que nada. Bueno, y deportivamente, ¿los chicos llegan al club, no llegan? Sí, yo tengo todos los barrios. Por suerte, no tengo problemas en ese sentido, porque martes, miércoles y jueves están ahí, presentes. Tengo chicos de Barrio 2, tengo David 9, y todos los alrededores de la zona donde entrenamos, de Garzón y 6. La verdad, en ese sentido, tengo muchísimos chicos que se llegan a la práctica. No se arrancó muy bien, pero vos te conformabas, como me decías, porque están en formación y lo poco, mucho que se haga, siempre es bueno. No, no, por eso yo estoy a largo plazo, como te decía, a lo mejor de cámara, que lo mío es seguir proyectando y esto a largo plazo se verán los resultados, cuando los esperados uno quiera lograr por ahí algo. Pero hoy en este momento no es lo mío, seguir apostando más que nada por ahí a la formación y al llegado de chicos al club. Hiciste un gran trabajo cuando estabas en Juan XXIII y bueno, y todo ese bagaje de conocimiento lo llevaste al club que fundaste. Sí, sí, estuve una etapa muy buena en Juan XXIII y muy agradecido con la gente que me dieron todo el apoyo siempre para poder trabajar libremente, entonces, con los resultados que después se fueron dando. Ahí habías conformado unas lindas inferiores, con la ayuda de otros muchachos, estaba muy bien. Sí, estuvimos ahí peleando siempre el ascenso en esos dos o tres años que estuve de coordinador y dirigiendo a mí, éramos dos o tres muchachos que la verdad, pues nos cargábamos todo el hombro y bueno, no se logró el objetivo. Bueno, bueno, en el tiempo que estaba me tuve que venir por el proyecto que eso me venía a futuro. ¿Cuál es el anhelo de Antonio Silva? ¿De aquí en adelante? ¿Cuál es el pensamiento? Porque te veo con una tranquilidad que te lo dije hace un rato, ¿no? Te envidio lo tranquilo, la paz que tenés. Y bueno... Lo mismo es seguir trabajando por los chicos que siempre fue el objetivo mío de hacer algo por los chicos y por la gente más que nada tratar de ayudarlos en lo que más se pueda y acá esto también voy a seguir haciendo hasta que un día diga basta, hasta acá llegué. Pero bueno, por ahora estoy firme en eso y poder seguir haciéndolo con amor, no que nada. Uno te ve trabajar y dice, bueno, tienes que ir, venir, acomodar. Antes eras coordinador de un club ya armado. Si bien tenías mucho trabajo igual, ahora estás como presidente. O sea, como fundador, como técnico, como coordinador. ¿Qué sobrellevar todo eso? Bueno, hay algo que se va dando, pero eso también por todas las personas que están a la par mía, como mi familia, los amigos. Tengo un muchacho, Pablo Agüero, que la verdad es un muchacho que se encarga de montones de cosas, por la parte inferior. Tengo a Miguel Castillo que se encarga por ahí de primera. Entonces nos repartimos roles. Tengo a mi hija que se encarga de todo el tema de papeles de Rosarina. y así nos vamos aturnando y cada uno tiene su rol. ¿No te dicen, papi, a dónde te metiste? Uy, otra vez que hacer esto. Porque a veces, viste, o sea, los hijos tienen sus cosas que hacer también, ¿no? Sí, sí, muchas veces sí, son medio hinchas, pero bueno, están conformes y ellos me apoyan en todo lo que uno quiere hacer, aparte de algo que lleva un honor a alguien y entonces por ahí también ellos están enfocados en todo eso. Bueno, ahora viene la pregunta, para mí un poquito triste, porque lo recuerdo mucho a Pablito. ¿Cómo lo recordás? Porque tenés esa paz de que parece que él te la transmitiera, ¿no? Sí, yo siempre dije que él iba continuamente a todo lado pormigo, todos los partidos, y muchas veces te decía vos, Toni, sacame una foto, y eso me queda los recuerdos, por ahí cuando te veo a vos haciendo una nota o te crucen a un lado, siempre me queda esa cuando él decía, eh, Toni, me sacá una foto y estaba ahí caroceando, en medio de las canchas, de los partidos y así. Y eso transmite mucho porque la verdad es como que siento que él sigue estando conmigo a la par mía donde yo vaya o donde yo esté. Qué lindo, ¿no? Cuando los chicos piden foto, ya se sienten protagonistas, y ven a alguien humilde tipo como yo que iba a hacer notas, y sigo haciendo y sigo siendo humilde, y te ven como algo, ¿viste? Y te dicen, hacerme una nota, Toni, y yo lo recuerdo. A veces no quiero hablar porque voy a llorar yo y no vos, porque vos tenés una paz como que lo querés llevar en el corazón y que él esté tranquilo allá arriba, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por eso te digo, él siempre era alguien que te admiraba mucho cuando siempre estaba en las notas, en Juan XXIII, entonces lo que primero a él se perfilaba era para ir a sacarse una foto. Aparte, era un ser que transmitía todo, te hacía llegar, te hacía querer con todo, entonces eso por ahí se extraña muchísimo, la ausencia por ahí de él, pero bueno, trato de sobrellevar porque ustedes hacen sentir parte de que él sigue a la par mía. Bueno, un mensaje para toda la gente deportiva, Silva. No, que más que nada agradecimiento, agradecimiento por todo, por la lucha cotidiana, el del día a día, que acercan sus hijos a... Yo no le prometo nada, solo trabajo. Tengo personas adecuadas para que sus hijos sigan aprendiendo, que es lindo jugar al fútbol. Y luego un día, si a un chico llegará, todo será mérito de ello, pero la idea es transmitirle a cada uno de papá, chicos, que se sumen en el grupo. No le prometo nada, solo trabajo. Gracias. No, gracias a vos también. Frigorífico Marc llegó a tu ciudad con todas sus marcas, Poyos Coqui, Don Domingo y Granja San Pedro, Pollo entero, Trozado y los nuevos productos Rebozados Marc. Encontralos en nuestras 10 direcciones. Frigo Marc, Frigo Marc. Desde Mendoza, conocida mundialmente por sus vinos, hoy llega a vos con un gran alfajor en una combinación perfecta de sabores, chocolates, licores y frutos. Por tal del viento, el alfajor premium, que superará tus expectativas. Por tal del viento, qué rico lo tenés que probar. Por y los ricos alfajores, por tal del viento, al 3416-717-456. 456-717-456. Gracias por ver el video. Galea SRL, fabricación de estructuras metálicas en perfil W, naves industriales, viviendas, edificios, oficinas, cocheras, vías para remolques, portacontenedores y furgones. Galea, calidad y velocidad en fabricación y entrega. Caminando por Rosario, dando vueltas por ahí, caminando por Rosario, siempre vuelvo a sonreír. No esperes a quedarte sin gas. Prinsley, distribuidor oficial YPF Gas. Entrega a domicilio de garrafas y cilindros. Llame gratis al 0800-888-0180 o al 0341-457-4444. Con YPF Gas, lleva a tu casa calidad, seguridad, confianza, peso exacto y durabilidad. Rosario Colchones, venta mayorista y minorista de colchones y espuma medida. Excelente calidad en la atención y precio insuperable. Planes, 12 cuotas con 10% de descuento, 18 cuotas sin interés. O el plan combinado 70-30, el 70% lo hace en 12 cuotas. Rosario Colchones, salta 28-40. Red de Clubes Rosario, no hay un club sin otro club. Red de Clubes Rosario. Frider, líder en refrigeración comercial. Ovidio Lagos, 7436. www.friderweb.com.ar Golden King Rosario, indumentaria deportiva, taekwondo, boxeo, MMA, jiu-jitsu. Eva Perón, 4659-3415-864980. Muy bien, y aquí en Pasiones Rosarinas estamos en la cancha de Tigre para lo que fue el arranque, el inicio de Leandro Somoza como entrenador de Central. Partido muy flojo de Central principalmente en el segundo tiempo, volviendo a tener las mismas incertidumbres y dudas, y agudizándose en gran parte en la segunda etapa, muy inexpresivo. En el primer tiempo el partido había sido malo para los dos. Central tuvo muy pocas llegadas, realmente la línea de juego no fue la acertada, y Tigre está demostrando por qué hoy por hoy es uno de los punteros de la zona. Tal vez sin sobrarle mucho en la primera etapa, en el segundo tiempo fue muy superior. Central tendrá que seguir trabajando acá al futuro para mejorar una situación que realmente es preocupante. Con los goles de Magnin en el segundo tiempo, tras la mano de Baez, convertir el primer gol y luego Blondiel un golazo, que ya había tenido un par de situaciones para definir el segundo y realmente decretar. Y es más, tuvo más situaciones para convertir, le hizo precio el equipo de Martínez. Tendrá que trabajar una semana corta, el viernes juega frente a Colón de Santa Fe, el equipo de Urliazul, y tendrá que demostrar Somoza que está a la altura de las circunstancias. No solamente Somoza, sino también los jugadores. Momento preocupante, pero bueno, esto es fútbol y habrá que ver si se puede revertir la situación. Fue derrota del Canalla aquí en victoria, 2 a 0 frente al equipo de Tigre. Muy bien, en Pasión de Rosarinas estamos con alguien muy importante, principalmente en la historia de Tigre, pero con pasado Canalla, como el chino Luna. Bueno, el chino, bienvenido aquí en Pasión de Rosarinas. Primero preguntarte, bueno, muy contento por la actuación de Tigre, pero vestiste la camiseta de Central. Realmente te habrás preocupado también verlo a Central jugando así, ¿no? Sí, bueno, para mí fue un gusto hoy recibirnos acá. Mucha gente conocida, Pajaro, Rocky, bueno. Por supuesto que uno en los clubes que jugó siempre te queda un cariño y ese sentido de querer que les vaya bien siempre. Así que bueno, seguramente va a salir, tiene muy buenos jugadores. Ahora, bueno, el flaco con laburo, ojalá pueda regresar esto y nada. También creo que un poco, también, hablando con algunos muchachos, decía, por la lástima de Kili, porque es muy capaz, con toda la pasión y el amor que tiene por el club, me dije, bueno, que se haya tenido que ir. Pero bueno, tiene muy buenos jugadores, la cantera siempre, así que deseo lo mejor y que, bueno, vaya encontrando el rumbo. Si no, sos un ídolo acá. ¿Se puede ilusionar el hincha de Tigre con este equipo? Bueno, mira, el equipo está bárbaro, está muy bien, tiene una identidad de juego, ya hay principios de juego establecidos, entre quien entre lo hacen bien, así que estamos muy contentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Estamos ahí arriba! Así que vamos a pelear. ¡Gracias! 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 Bueno monito, que linda esta imagen! Después del partido que hiciste, después del triunfo que se dio? Sí, la verdad que fue un grandioso partido, porque se nos abrió el arco, así que estamos muy felices. Bueno, ¿y pudiste meterla también? Sí, también me tocó convertir así que muy contento. ¡Como fue todo perfecto, ideal partido de hoy! Sí, la verdad que venimos trabajando de la mejor manera Contra el Afe no se nos abrió el arco Estuvimos ahí, pero no se nos abrió el arco Creo que con el penal que cerramos Creo que ellos se agrandaron Y nos pudimos sacar una victoria en la ferrera Bueno, para Pacino Rosanía es infaltable la nota con el monito Saucedo Así que nos pone muy contentos de que sigas avanzando aquí en Charrua Sí, gracias por hacer siempre el aguante Estamos muy contentos con ustedes también Que nos siguen decidiendo ¿Dedigado para quién el gol? Para la familia Para los chicos, ¿no? Gracias, bueno El flete todavía lo pagás a un 50% de su valor Si vives en el centro o en el macro centro No te podés perder esta oportunidad que te da Rosario Colchón Anselmi hermanos Aberturas por mayor y menor La casa más grande en aberturas Sanitarios Grifería Muebles de cocina Anselmi hermanos Vulgar Oroño 42 21 Teléfono 03414648946 Anselmi hermanos Anselmi hermanos Arroba gmail Punto com Establecimiento El Pinar Achura, bondiola, salamines, calidad superior El producto que no puede faltar en las góndolas de la región Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan frío Expresso Brío Envíos a todas partes del país Acevedo 2949 Más velocidad 56.72 Gran Pancho Verduras y hortalizas De primerísima calidad Mercado de concentración Fischerton Miren lo que me han puesto Bar Donatilio Bar Donatilio El bar del mercado Un poquito más bajo Un clásico para disfrutar Todo el mundo con los sacos Boleando los sacos Cada el colegio de árbitros deportivos Parece un técnico Esto es el bailando Parece un técnico Bailan todos Queda bien en loco El turco La fábrica Frente a la Pim Bien necesito Grandes espectáculos Y para merendar Desayunar La fábrica de Urquiza Esquina San Martín Pole Deportivo Country San José Que el otro día estuvimos Espectacular Camino de los Quinteros 28.51 Porque el turco El turco está loco Qué linda la pileta Un agua azul Lleno de gente Muchos parrilleros Bueno Bienvenidos Bienvenidos a una nueva edición De Conclusión TV En el rubro deportivo Es el momento De hablar del fútbol femenino Y en esta nota Vamos a charlar Con Mariano Favlin El técnico De New Soul Boys En un grupo Que se ha conformado Y que se va haciendo fuerte Año tras año Con el fútbol femenino Allí en el elenco del parque Ya lo saludamos a Mariano Gracias por atendernos Mariano Bienvenido ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien Imagino que ansioso ¿No? Porque ya falta muy poco Para el arranque del torneo De la primera sede AFA Y preparándose Ultimando detalles Ya sabiendo los rivales ¿Cómo se vive Toda esta previa? Bueno Con expectativa Con un poco de ansiedad Lógicamente Estábamos esperando El sorteo La verdad que es que Se postergó Un par de semanas más De lo previsto Del arranque Del campeonato Pero bueno Ya tenemos fecha Para el 9 de abril Para el comienzo Del campeonato Así que bueno Como decías vos Sí Ultimando detalles Tratando de llegar De la mejor manera Ajustando Algunas cosas Que por ahí No nos han gustado Tanto de los amistosos Que justamente Sirven para eso Para encontrar El funcionamiento Las mejores intérpretes Para sacar conclusiones Así que bueno Encargando ya La recta final De lo que va a ser Nuestra segunda participación En el torneo De primera sede AFA Recuerdo Mariano Inclusive nosotros Lo pudimos transmitir Aquí en conclusión De aquel clásico ¿No? Del primer clásico Que se jugó en Bellavista Ya hace unos cuantos años atrás A este momento A este proceso Que ha tenido Nulz En todos estos años ¿Cuántas cosas Han cambiado Aquello Hasta hoy? Porque Uno ha seguido Ese proceso Y de jugar en la Rosarina Después De prepararse Para jugar en AFA De jugar en AFA Llegar casi A la hazaña Por así decirlo Del objetivo De poder ascender ¿Cuánto ha pasado? ¿Y qué cosas Han ocurrido Para llegar Hasta donde está Hoy Nulz? Muchísimo Pablo Muchísimo En poco tiempo Desde La cantidad De chicas Que hoy tenemos En toda la estructura Porque hoy tenemos Dos planteles De primera división El que compite en AFA Y el de Rosarina Nuestra línea B De Rosarina Que es una especie De reserva Tenemos un equipo Sub-16 Un equipo Sub-14 Más las infantiles Que entrenan en Malvinas Estamos hablando Cerca de 200 jugadores 200 jugadoras Cuando nosotros Arrancamos el proceso Allá en marzo del 2018 Con 30 futbolistas Así que eso un poco Marca El crecimiento Que Que ha tenido La disciplina En En este tiempo Hoy nos encontramos Entrenando En dos canchas En Bellavista Este Todos los días Este Cuando En aquel momento Entrenábamos En Malvinas Este Los recursos Humanos Del cuerpo técnico Cada vez son más Todas las categorías Tienen su entrenador Su ayudante Su preparador físico Este Tenemos quinesióloga Tenemos médica Tenemos nutricionista Este Así que bueno La verdad que Que se ha ido completando El rompecabezas De a poco Con mucho apoyo De 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 parte de la dirigencia Con mucho entusiasmo Obviamente Aprendiendo A desandar El El camino De la competencia Más dura Si se quiere Este Porque realmente Ha sido un aprendizaje Entrar al Al torneo De De AFA Donde hay otro Roce Donde hay otras Cuestiones en juego Este Así que bueno Esperando este arranque Creyendo estar preparados Para otra vez estar a la altura De De la competencia De la circunstancia Y bueno Dios quiera que Que podamos esta vez Conseguir el ascenso Que el año Pasado Se Se nos fue ahí Este En el partido Con Belgrano En Rafaela Uno va analizando ¿No? El fútbol femenino Y el crecimiento ¿No? La proyección ¿Cómo ¿Cómo van aprendiendo Muchas jugadoras Con el correr del tiempo? Porque Mientras se van dando Se va Se va dando Ese aprendizaje Yo te veía muy claro En cuanto a lo que vos querías Para El Nunes Que jugar en AFA Lo veía muy claro Te veía Muy Muy claro En eso Antes de jugar Me acuerdo Que te había hecho una nota Y charlábamos Mucho de ese tema Que era el funcionamiento De qué forma llegar De estar preparado Estar a la altura De las circunstancias Que de hecho lo tuvieron Los resultados Quedó claro Que fue así Y en el funcionamiento ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que vos crees Que todavía tiene que Seguir creciendo Newells? Yo creo que Lo que hay que entender Es que Ya no hay tantos Partidos accesibles Como a lo mejor Teníamos En el campeonato De Rosarina Que todos los partidos Son difíciles Que hay que prepararlos Para nosotros También como cuerpo técnico Es un desafío Digo no No solo para Para las jugadoras De que hay que adaptarse A cada partido Que ya no vamos a ser Los dominadores Del partido Todo el tiempo Y que hay que ir Atravesando Los distintos momentos Del partido Que se presenten Me parece que La preparación Ya pasa más Por una cuestión De personalidad Una cuestión psicológica Que estrictamente De lo futbolístico Digamos Porque las chicas Están muy bien En cuanto a su nivel Físicamente El trabajo del profe Es impecable Entonces no No tenemos excusa Desde ese lado Tenemos pelotas Tenemos unas canchas Que están impresionantes Las chicas Vienen a entrenar siempre O sea que El nivel Y la exigencia De los entrenamientos Es muy buena Pero creo que Lo que tenemos que Aprender ahora Es a confiar Un poco más En nosotros En lo que hacemos En lo que ellas Pueden hacer Y lo que han dado Hasta ahora Y bueno Y entender que A medida que La exigencia Va subiendo Los rivales Empiezan a ser distintos Y la competencia Empieza a ser distinta Y nosotros también Tenemos que ir Dando esos pasos De poder ir Estando a la altura De cada competencia Y sí Coincido con lo que A ver Nosotros siempre Estuvimos claros Que no queríamos Apurarnos En el inglés Soafa Y queríamos llegar Preparados A esta instancia De la primera C Cuando estemos En la primera B Si Dios quiere También ser competitivos Y apuntar A que cuando lleguemos A primera A Porque es el objetivo De máxima Poder estar en la A También estar a la altura Y ser competitivos Y no ser simplemente Espectadores Del torneo Sino tratar de ser Protagonistas De cada competencia Que juguemos Del torneo anterior Estaba viendo Que se habían ido Algunas chicas Emigraron inclusive Al fútbol internacional Y van cambiando Se va cambiando El plantel Quizás haya una base Quizás Ya haya jugadoras Que realmente Han tenido Un muy buen rendimiento Del torneo anterior Que van a continuar Y las incorporaciones Porque también Lo que uno ve En el fútbol femenino En general Esa cuestión De migrar Continuamente Hay jugadoras Quizás también Por el tema Del desarrollo Y el boom Que ha sido El fútbol femenino Que genera esa cuestión ¿Cómo está preparado Newells? ¿Cómo es el plantel De este Newells 2022? Mirá Yo creo que En algún punto La migración Esa Tana bruta Que se da Por ahí De que tantas chicas Se van De un plantel A otro Tiene que ver Un poco con El apuro Que a veces Tienen las chicas De pensar Que Que si no es Que cada club Es la oportunidad Digamos Y por ahí No esperar Y no confiar Tanto en los procesos ¿No? Como que bueno Entienden Por una cuestión lógica De que no lo han vivido Antes De que De que se les termina Muy rápido Básicamente Este Bueno Y es algo Con lo que nosotros Luchamos también ¿No? De De plantearles A cada una Que se suma Que acá hay un Un proyecto Hay una estructura Que sostiene el proyecto Que hay un futuro Garantizado Porque si tenemos 200 jugadoras Como yo te decía Antes Y toda Este Todo el abanico Desde sub 8 A primera división Quiere decir Que el fútbol femenino Ya está instalado En Newell Y no se va a ir Digamos Entonces Que hay que confiar En ese proceso Nosotros estamos bien Se han ido chicas Que bueno Terminaron siendo Muy importantes El año pasado Llegaron otras Subieron algunas Desde juveniles También Que un poco marca Lo que nosotros Buscamos ¿No? Pablo De apostar Al trabajo De divisiones Inferiores Este Y tratar De que la jugadora Que llega a primera Sea una jugadora Que ya esté preparada Por nosotros De alguna manera ¿No? Porque En un principio Nosotros armamos Un plantel de primera división Con 30 chicas Muchas de las cuales No habían tenido Formación Ni en juveniles Ni en infantiles Ni siquiera muchas En el fútbol de once Digamos Venían del futsal Del fútbol cinco Entonces la idea Es un poco Ir acomodando Eso de a poco Y que cada jugadora Que empiece a insertarse En la primera división Sea una jugadora Que haya pasado Por nuestras inferiores Que nosotros Que tenga Nuestra idea de juego Que tenga nuestra Nuestra identidad Respecto a lo que queremos Del equipo ¿No? Entonces Hemos podido sumar Algunas chicas Este año Desde divisiones inferiores Que están muy bien Quizás algunas Puedan arrancar De titular Este año también Este Y que bueno Han venido a darle Al equipo Otra energía Este Un recambio Que siempre se necesita Otra motivación Porque bueno Está muy bien Y quieren demostrar También que están Para jugar Y queda claro Que un poco El tema de inferiores Y de Rosarina Obviamente nutre Al plantel Es muy interesante La competencia de Rosarina Vos estuviste Siendo técnico de Rosarina Después Obviamente Estás en AF Un poco más encargado Ahora Pero siempre mirando De reojo ¿No? No solo Que lo que hace Neuls Sino también Los valores Que hay en otros clubes No, seguro Seguro El torneo de Rosarina Es un torneo Muy interesante Exigente Fijate que hay un montón De chicas que han salido De la liga de Rosarina Que están dando vueltas Por los equipos Más importantes De Buenos Aires Que están Algunas Afuera también Que es cada vez Más competitivo Que a ver Todos los equipos Se preparan cada vez mejor Que fomentan Las inferiores Porque bueno Ya desde el año pasado Hay torneos sub-16 Sub-14 Obligatorios Y eso es buenísimo Eso es buenísimo Porque Ya se terminan Los equipos De primera división Con meninas de 13 14 años Y se le da Realmente importancia Este A A los equipos formativos A la sub-16 A la sub-14 Sí Nosotros entrenamos El plantel de AFA Y el de Rosarina Juntos O sea que sí Estamos muy al tanto De la competencia En la liga local Este Tenemos obviamente Un trato directo Con todos los entrenadores Vemos todos los partidos Del fin de semana Este Así que bueno Es Para nosotros Una competencia Súper importante Somos los campeones Vigentes Queremos seguir Este Manteniendo ese prestigio Por eso es que le damos Tanta relevancia Al Al torneo local Analizando un poco La zona que les tocó Hace poco Se hizo Ola nomás O minuto Que se hizo el sorteo Que rivales Ves como que pueden Definir Vamos a recorrerlo ¿No? San Luis Defensor de Campasera La Madrid Juventud Unida Ola Zategui Zacachispas Argentino de Merlo Y Chacarita Dentro de ese grupo ¿Cómo ves A Newells? Y teniendo en cuenta En general ¿Cuál sería el equipo A vencer? El año pasado Había sido Belgrano Estaba Claypole Había otros equipos Pero bueno Primero te pregunto Por tu zona Y después En general ¿Cuál sería el equipo Que va a ser el más duro De poder O poder llegar a la final Con un equipo Que creas Que va a ser el candidato? Mira En nuestra zona Hay muchos equipos Que ingresan este año Al torneo De Primera C Como Juventud Unida Como Sacachispas Así que bueno Por ahí no tenemos Mucha referencia De esos equipos Ya nos hemos enfrentado Con Berazategui Nos hemos enfrentado Contra Cambaceres Y contra Chacarita También No así con La Madrid Y con Argentino de Merlo Porque están En la otra zona Y bueno El equipo de San Luis A priori Va a ser un equipo Muy competitivo Es el selectivo De la provincia Es un equipo Que está bancado Por la provincia No es un club Digamos Sino que es La selección De la liga Armada como club Para jugar Esta competencia Por lo que Bueno Charlábamos El otro día Con gente del mundo Del fútbol femenino Tiene 15 chicas En pensión Chicas que no son Solo de San Luis Sino que han venido De Mendoza De Santiago del Estero De Salta O sea que se presenta Como un equipo Bastante fuerte Que va a estar En nuestra zona Así que bueno Veremos Veremos Cuál es la real medida Vamos a tener la chance De jugar contra ellos Así que eso Estaba bueno Clasifican Cuatro De Cuatro equipos De De las tres zonas Que hay Sí Y después se juega A la zona campeonato Y vuelta Ascienden dos Y descienden cuatro equipos Porque bueno Se piensa en armar La categoría D Para el año que viene Así que bueno Va a ser un año duro Muy largo Se estima que va a terminar Allá por principios De diciembre Con muchos partidos En el medio Con mucho ritmo Mucha exigencia Así que bueno En primera medida Tratar de estar entre los cuatro Para poder llegar A la zona campeonato Y después bueno Ir partido a partido Tratando de hacer lo nuestro De imponer Nuestro juego Y Dios quiera Poder llegar Y ocupar Esos dos lugares Para el ascenso Veía un poco El tema De las incorporaciones Muchas chicas De Almirante Brown ¿No? Para este torneo Sí Sí Hay muchas chicas De Almirante Brown Luciana Ferreira Que en realidad Era una jugadora Que estaba a préstamo También se sumó Lourdes Leunda Y Marlene Delgado Que son dos chicas Que justamente surgieron De la Liga Rosarina Una de Renato Y la otra De Coronel Aguirre Que están muy bien Que son muy competitivas Y que vinieron a aportar Lo suyo Al equipo Con otro rodaje Porque ya estuvieron jugando En la B Así que entienden Entienden bastante De lo que es La exigencia de AFA Y eso está muy bueno Porque bueno Ese recorrido Obviamente Lo vuelcan Es una corta experiencia Pero es una experiencia Al fin Así que bueno La han volcado Dentro del vestuario Está muy bien Así que bueno Después dependerá Un poco de ellas Si les toca arrancarse La alternativa Pero bueno Estamos muy contentos Con ellas tres Que se han sumado Este año Con nosotros Volviendo a una pregunta Que yo hacía antes Porque claro Está en el mundo Del fútbol en general No solamente femenino Está ese prejuicio De ver Cómo Las chicas avanzan En cuestiones técnicas Tácticas Porque realmente Eso es así Ya Después de cuatro O cinco años O un poco más Casi una década Bueno Desde el proyecto Que comenzó Newell Ha cambiado mucho eso Hay Hay una evolución Que uno lo puede ver Que vos lo podés sentir Cuando tenés Los entrenamientos Ya hay un cambio Profundo Evidente O todavía El proceso continúa Siempre hay cosas Que mejorar Siempre hay Cuestiones Y fundamentos Si se quiere Que repasar Pero sí Hay un cambio Hay un cambio Muy grande Se nota Mirá Nosotros tenemos Filmado el primer partido Que jugamos En la historia Del fútbol femenino De Newell Que fue con Con Semillero En cancha De Peñarol Y obviamente Es una referencia Para nosotros Y se lo hemos mostrado A las chicas En algún momento De ese partido No hace mucho tiempo Para que vean Justamente Qué es lo que hacíamos antes Y qué es lo que logran Hacer ahora Para de alguna manera Reafirmar El crecimiento Que ellas han tenido Y que ellas puedan Confiar mucho más Y vean ese crecimiento Porque a veces Uno en el día a día No se da cuenta De lo que ha logrado Y lo que ha generado Entonces a veces Está bueno Saber desde dónde Venís O desde dónde Arrancaste Y cómo estás ahora Para darte cuenta Que el compromiso Que tenés Y la exigencia Que nosotros Te pedimos Y la intensidad Con la que se entrena Tiene sus frutos Y eso se nota En el rendimiento Partido a partido Que obviamente Yo creo que este equipo Todavía no Llegó a su techo Que tiene mucho margen Más para Para crecer Ya estamos en cuestiones Más finas Si se quiere Más de funcionamiento De automatismos Y no tanto La parte analítica Como se dice De trabajar Más el pase Y la recepción Aunque obviamente Sí Cada tanto En la entrada En calor Y en muchos ejercicios Se trabaja Porque bueno Es la clave Del juego Que nosotros Queremos proponer Más de funcionamiento 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 Más de funcionamiento